Buenas tardes pasión Buenas tardes tribuna, buenas tardes gente Esto es Yerba Brava en vivo Comienza el show Así ¡Mandale cumbia! ¡Ven un man! ¡Manditos arriba ahí en casa, che! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey no más! ¡Ey no más! ¡Ey este Yerba Brava en vivo! Arrancando pasión de Sábaro Ahí estamos, ahí estamos Buenas tardes pasión, buenas tardes país Con las palmas arriba, las palmas arriba Todos los cumbieron con las palmas en arriba Yerba Brava en vivo En la tarde de pasión le metemos Cupia villera esta tarde dice ¡Ey! Dime cantina, ¿de qué te la das? ¡Ey! Si no son los chavos, rachos y aragán Las chicas del barrio tendrán a pasar Dale guachín, sácanos a pasear Las palmas arriba ¡Uno más! Por hoy y por siempre Cupia villera ¡Uno más! Y no la toca cualquiera Yerba Brava en vivo Saludos a la gente de Colombia A la gente de México Todo es muy poquito Yerba Brava dice Y esta canción más dedicada Para el pibe cantina Que está bien y se hace escuchar En los pasillos de la villa se coberan Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici de pintada No usa su gorra Ni zapatillas desatadas Y que brise elegante Todo lo ve Luciendo su Rolex Y ese pica también ¿Cómo dice? Dime cantina, ¿de qué te la das? Si sos un lucha borracho y aragán La chica del barrio te gritará al pasar Sale guachín Sácalos a pasear ¡Cumbia! ¡Win! ¡Win! ¡Bailo más! ¡Y bueno! Tomás de la... ¡Y de cantina! Y seguimos con las palmas arriba La tribuna con las palmas arriba Te seguimos pegando al pibe cantina Esta tarde dice así ¡Escucha! Y ahora de qué te la das Cantina, tómatela La villana es para vos Cantina, toca de acá ¡Cumbia! Y ahora de qué te la das Cantina, tómatela Si sos un gata botón Cantina, toca de acá ¡Sigue, sigue, sigue! Y con las manos arriba y arriba Y las manitas arriba y arriba Y la hacemos De un lado y para el otro 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 Esto es ¡Yerba! ¡Brava! ¡Bate! ¡Yerba! ¡Brava! Que no sé Con un recracho en el hombro De los redondos ¡Qué! Baila la negracha Se penea Baila la negracha Rebolea ¡Oíse! Y boca Rebolea Y sube Rebolea Y boca Rebolea Y sube Rebolea Levanta la mano Para que te vea Levanta la mano Para que te vea Yerba Brava Y siempre Yerba Brava Y seguimos con las palmas arriba Las palmas arriba A la vez como siempre Uno de los primeros Yerba Brava Haciendo el aguante Y con Yerba Brava en el corazón Este tema va para Nati Que no la veo por acá Pero seguramente está mirando el programa Y dice así ¿Te escuchás? ¿Qué es lo que quieren los negros ahora? ¿Quién me dan a ti? ¡Veñale el bumbum! ¿Qué es lo que quieren los negros ahora? ¿Quién me dan a ti? ¡Veñale el bumbum! Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Listo! ¡Yerba! Brava Brava Para Nati y Arauz ahí de casa Y Nati es una chica Que le gusta el bumbum Y que le gusta el bumbum Y que le gusta el bumbum Y todas las bagayas se le dirán Cuando Nati se me vea el bumbum Se me vea el bumbum Y Nati y bum bum Nati y bum bum Nati es una chica que le gusta meñar Nati y bum bum Y Nati y bum bum Y Nati es una chica que le gusta meñar Y bueno Y ahora sí Que levante la mano Que quiera joder Que levante la mano Tú Tú Que levante la mano Que quiera joder Que levante la mano Tú 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 Buenas tardes pasión Bueno